Vanessa, me da mucho gusto tenerla en nuestra entrevista acá en la Facultad Preparatoria Digital del idioma ruso. Y para empezar, dígame cómo se llama, en qué trabaja y bueno, todo sobre usted. Ok, mi nombre es Cindy Vanessa Sevilla Ibarra. Me dedico a la exportación de café tostado. Tenemos una pequeña empresa familiar aquí en Costa Rica, en la provincia de San José. Vivimos en las montañas de Costa Rica, en la parte más alta. Me dedico a la parte de exportación, como le comentaba, y también soy estudiante en el tema de tecnologías, en lo que es ciberseguridad y desarrollo de lenguajes de programación. Guau, qué bueno. Dígame, Vanessa, entonces, ¿por qué se interesó en el estudio del idioma ruso? Me interesé porque desde aquí, en la promotora de comercio exterior de Costa Rica, nos habíamos ofrecido una charla acerca del mercado en Rusia para diferentes productos alimenticios. Y me gustó mucho el estudio, primero porque en la parte del gusto de los rusos por consumir productos de alta calidad, me pareció muy interesante. Porque en muchos de los países se consumen productos de una calidad que es comercial, pero en Rusia me gustó esa parte del consumo de productos de alta calidad. Y eso es lo que nosotros tenemos, cafés de alta calidad, que son cafés de competición, cafés con olores y aromas y sabores únicos. Entonces, traer un poquito de Costa Rica, de la parte tropical a este país, a un país eslavo, entonces me pareció algo muy interesante y un reto. Entonces, a mí me gustan los retos. Entonces, yo dije, bueno, vamos a aprender, pero para esto se necesita aprender el idioma. Porque pienso que el idioma es una parte muy importante que le brinda confianza a nuestros posibles consumidores y también es bonito aprender de culturas. A mí me gusta mucho aprender culturas, historia. Entonces, como que todo se complementa, ¿verdad? Ya, bueno. Díganos cómo supo sobre nuestros cursos, cómo se enteró. Bueno, bueno, bueno. Esta fue una travesía porque yo empecé a investigar aquí en Costa Rica y pues daban algún tipo de curso para hablar el idioma ruso, pero no era lo que yo estaba buscando. Yo buscaba algo como un poco más, a ver, algo más, un poquito tecnológico, que fuera acompañado de la parte tecnología, pues esto facilita un poco más el aprendizaje, ¿verdad? Para no tener que estar ahí copiando. Entonces, mi tiempo es limitado. Entonces, yo dije, necesito buscar. Sí había encontrado unos y pues me pareció interesante, pero empecé a indagar más y a buscar un poco más en la internet. Y me encontré con que la universidad es la que tiene, daba cursos para aprender el idioma ruso. Y yo dije, esto tiene que ser. Y ya empecé a indagar un poco más y contacté con la universidad. Y por dicha, pues todo se dio como yo esperaba. Pero bueno, dígame, ¿cómo había estudiado el idioma ruso antes de empezar con nosotros? Fue un previo muy, muy rápido. Eran clases. A ver, la profesora daba las clases, pero no había conocimiento por parte de ellos en tecnología. Entonces, la profesora estaba dando la clase y vos tenías que estar apuntando aquí y revisando el libro. Y después de seguir un chat y era como, o sea, porque scrollear un chat de 15 estudiantes con todos con preguntas ya se hacía muy tedioso porque no tenías la materia ahí al momento que la necesitabas. Entonces, pues no, no, no era algo que yo podía, pues manejar muy bien. Y con la universidad me gusta porque tiene la parte que vos puedes repasar la pronunciación, que es la parte como muy importante, ¿verdad? No, no es lo mismo. Nosotros tenemos ya nuestro lenguaje nativo y aprender una lengua nueva, pues requiere de práctica, ¿verdad? Y esa práctica, pues tiene que ir acompañada de un ejemplo, porque no es lo mismo que tú me digas hoy, este, pa' acá, pa' acá y mañana ya no lo puedo yo pronunciar. Entonces, sí tiene que ser algo que esté ahí constante y a la mano, ¿verdad? Para poder uno estarlo practicando. Entonces, cuéntenos ahora cómo le, cómo fue el proceso de estudio en nuestra facultad preparatoria digital. Uf, buenísimo. Es una parte que yo recomiendo mucho. Muy contenta, muy satisfecha con, con la parte tecnológica de la universidad. El profesor Alexey, también un excelente profesor. La parte tecnológica es un complemento inmenso, porque en mis ratos libres, entonces ya yo podía ir a practicar y ver y ver cómo era la pronunciación, la posición de la lengua y esto para, pues, dar una correcta pronunciación. Bueno, la parte tecnológica me pareció muy, muy interesante. Está muy bien diseñada. Yo que estudio un poquito esto de tecnologías, pues, sí me puedo dar el lujo de decirlo, que cumple todas las expectativas que yo quería para poder aprender este nuevo idioma. Hablando de tecnología, entonces, háblenos cómo es el proceso de estudio con la plataforma. Bueno, uno va siguiendo las clases, ¿verdad? Primero, lo único que me pasó fue que me perdí un momento en las, en las clases, porque como hay muchos idiomas, entonces uno, yo hablo también inglés, entonces como que me metí en el de inglés y después, no, no, señora, devuélvase, vamos para el de español. Ese es mi idioma nativo, el español. Entonces, con la parte de, 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 de las clases, o sea, va, lleva un orden, lleva una secuencia, no te permite pasar a otras si no has pasado un examen, una serie de pruebas, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque para mí me refuerza el conocimiento y eso queda en, en la retentiva, en nuestra memoria, ¿verdad? De, de la pronunciación, de las palabras, empieza a haber un match, un asocie de, de ideas con las palabras. Entonces, sí, la plataforma para mí está muy bien diseñada en la parte tecnológica y esto que no te permite continuar a, a, a saltar las lecciones, ¿verdad? Sino que te hace ese refuerzo de, de volver, no hay que devolverse, otra vez volverlo a practicar hasta que ya uno se sienta cómodo y que realmente se refleje esa, a ver, que se refleje ese, ese resultado en pasar a la siguiente, a la siguiente lección. Bueno, entonces, sí, 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 me gustó, me gustó bastante, está muy, muy interesante. Qué bueno. ¿Qué es lo interesante en el proceso de estudio del idioma ruso online? ¿Qué es lo interesante? Para mí me fascina entender la cultura, la cultura, las costumbres, cómo esto va también a repercutir en el idioma, sus regionalismos, sus frases indicativas para ciertas cosas que no son tan expresas o tal vez no son tan comunes como uno las ve en español, ¿verdad? Siempre hay una diferencia y para mí esa es la parte más interesante porque conocemos que somos un montón de culturas en un mundo que a veces se ve tan pequeñito, ¿verdad? En imágenes, pero que esto nos hace diferenciarnos de región en región y es lindísimo porque aprender de todos nosotros, ¿verdad? Es interesante conocer raíces, conocer nuestras costumbres, qué nos gusta y al mismo tiempo de ahí tener un respeto bien alto por todo esto, yo siento que es lo que nos hace humanos. Muy bien, muy bien. Y entonces, dígame su opinión con respecto al curso de idioma ruso online. En mi opinión, tienen un mil, 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 muchas buenas recomendaciones, inspirar a la comunidad latinoamericana a que aprendan ruso, porque siento que es un idioma que tal vez antes ha sido dejado por vejaciones ajenas, pero creo que es algo muy interesante, tiene mucha historia que contar, ¿verdad? Y mucho aporte también en la historia cultural de la humanidad. Con el curso de la universidad yo me siento muy contenta, me siento realizada, de que logré ingresar, aprender, tener unos buenos profesores, la logística, todo fue muy fluido, no hubo retrasos, la puntualidad, todo esto me gusta mucho. Y la plataforma, lo que ofrece el diccionario, la práctica, como lo comentábamos, siento que es algo que está revolucionando la forma de aprender, porque antes tú tenías que ir a una clase sí o sí, ¿verdad? No había cambio, o sea, si querías aprender un idioma nuevo, tenías que ir a una clase y ver ahí al profesor y estar ahí. Ahora, con la tecnología, puedes ver toda la mímica que se necesita, la parte fonética, como la posición de la lengua, la apertura, el aire, cuándo expulsar, cuándo inhalar, dónde pones la lengua con los dientes, está tan explícito todo, la tecnología nos permite ver todo esto tan explícito y escucharlo y repetirlo. Es algo que yo pienso que nos va a ayudar, o sea, nos está ayudando, nos está ayudando a crecer como seres humanos. O sea, ahora, por ejemplo, yo tengo un nieto, tengo un nietecito, y mi nieto habla español, nativo con su madre, habla inglés, y ya le estamos enseñando palabras de ruso. Entonces, imagínate la generación que viene ahí de conocimiento en idiomas, algo tan importante que en reinos antiguos, imperios antiquísimos, los príncipes los enviaban a aprender a hablar diferentes lenguajes, diferentes idiomas. Y ahora estas generaciones tienen esta oportunidad aquí, cerca, o sea, a un clic y estás aprendiendo el idioma ruso. ¿Qué plan tiene para el futuro con respecto al idioma ruso? Estudiarlo, obviamente, aprenderlo a hablar, pues, de una forma que me puedan comprender, ¿verdad? Lo que yo quiero es mostrar de lo que podemos hacer, de lo que tenemos en nuestro país, en mi comunidad específicamente, las cosas bonitas que tenemos aquí para ofrecer, tanto en productos como en paisajes, naturaleza, la biodiversidad, hacer esos intercambios, ¿verdad? Que puedan venir a visitarnos, que nosotros podamos ir a visitarlos, establecer esa conversación con Rusia, que conozcan esta parte de Centroamérica, que aquí no tenemos esos vendajes políticos. Lo que queremos es compartir como seres humanos y enseñarles lo que tenemos aquí. Entonces, la idea es hablar un ruso que me permita comunicarme de una forma profesional y amizosa con los rusohablantes. Eso es lo que quiero. Súper, súper. Qué bueno que se te logran todos tus sueños y tus metas y tus objetivos. Amén. Amén. Ahí vamos. Ahí vamos. Muchas gracias, estimada Vanessa, por asistir a nuestra entrevista y esperamos verlas pronto en nuestros cursos. Pronto voy a estar ahí. Gracias a ustedes. Las villanías. Pa'cá, pa'cá. Pa'cá, pa'cá. Si deseas aprender más del idioma ruso, únete al canal de la Facultad de la Preparatoria Digital. Gracias. Gracias. Gracias.